Me quedé preocupada porque la Marengo hablaba y me miraba a mí, yo no ni hablo. Es que vos decías como que vos eras la que decías que Pampita... Porque vos sobraba, vos sobravísima. Pero pará, pará, yo ni hablo en el grupo. Es más, con Karina y Cachete vamos a hacer un grupo aparte porque ninguno de los tres hablamos en el grupo. Yo no voy a decir lo que hablás en el grupo, pero para mí escribís, para mí escribís. ¿Estás de acuerdo con las quejas de los participantes? Y mira, a veces coincido, obviamente que cuando uno escucha que hay puntaje de amiguismo, ahí es cuando uno, viste, se molesta un poco. Pero después, bueno, después hay que bancársela, viste, qué sé yo. Igual la Marengo no sé qué dice. ¿Por qué te reís? Porque realmente en el grupo, justamente los tres que estábamos hoy, y Gersi también, pobrecito mi vida, somos los más inactivos del grupo. Y nos tiró todo el fardo de que nosotros nos quejábamos, viste. Y bueno, se lo retruqué y recién lo charlé y le digo, nada, qué ver, boludo, yo no dije nada. ¿Qué te dijo? No, bueno, que ella dice que sí, que una vez vio, bueno, qué sé yo. Dice, bueno, dale. Pero te hacés cargo entonces. Que lo muestre, no, que lo muestre, que lo busque. Bueno, no necesitas quejarte, hoy la rompiste. O sea, la verdad, sinceramente, a veces no miento, me voy enojada. ¿Se entiende lo que plantea a veces el jurado? Sí, sí, se entiende, se entiende. Yo creo que necesitan ver un show. Nosotros estamos de la mano de la Cata, que es una experta en eso. Aunque a veces la odiamos un poco porque, ay, Cata, ¿por qué? No, pero después los resultados son increíbles. Ahora, teniendo en cuenta todo el talento, todo lo que le ponen, digo, ¿es injusto a veces por ahí cuando el jurado no valora ciertos aspectos? A veces te vas recaliente de acá, no te voy a mentir. Uno labura, labura, labura y de repente, oh, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos tan mal? Como nos pasó con el cubo, el ritmo debut. ¡Qué injusta que sos, Ángela Leiva, eh! ¡Ay, mira! Porque la verdad que acá todos nos ponemos la camiseta, defendimos tu trabajo, dijimos, no podemos creer que la manden al duelo. Ángela Leiva, lo dieron todo. Está bien, el vestuario era un espanto, pero después lo demás, era hermoso lo que hicieron la pista. Te defendimos del jurado todo. Y ahora que tenés un buen puntaje, los participantes, nada, nada, nada. Ese chat, me voy a hacer un chat aparte con dos o tres, tipo, ¿qué? Quiero ver de qué hablan, Karina Cachete y Ángela Leiva en ese grupo. Pero si no, los ganaditos son los peores. Karina es la princesita para lo único que habló en el grupo, fue para preguntar, por ejemplo, que no entiende el tema de los sentenciados. Esa que fue jurada el año pasado en el Cantando, ella no entiende cómo es los puntajes más bajos, cómo hacen para ir, cómo es el sistema para ir, cómo es el corte. Eso es lo que preguntó el otro día la princesita, por ejemplo. Eso es lo que más le preocupa. Y ahora...